Todos los malos se van, se te va bailando Todas las heridas se arruinarán Bailando, bailando, bailando Todos los malos se te van, se te va bailando No hay una peña que no se quite Celebrando Se te va bailando, los malos se van bailando Con la salsa de reggaetón, vamos, vamos Ha llegado la hora de que mueva la cadera Todo el mundo preparado pa' darle candela Bailando, besando, sacando lo malo pa' afuera, pa' afuera Si te sube la presión, si te coge la tristeza Si la boca que tú quieres no te besa Si te duele el corazón, si de repente te tensa No te preocupes si piensas Todo lo malo se va, se te va bailando Todas las heridas sanarán Bailando, bailando, bailando Todo lo malo se te va, se te va bailando No hay una peña que no se quite Celebrando Se te va bailando Todo lo malo se va bailando